Rala boom, 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 se baila boom, 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 si puede boom, 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 es rala boom ¡Chava! ¡Chava! Big lady, this is life for all the ladies, say a stroke, that beat, that drive me crazy, listen, I'm coming down cool and dingy, we're talking, we're coming down, we're coming down for the air, I say Rala boom, 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 se baila boom, 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 se puede boom, 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 es rala boom I just want to make you feel right, bring you to my world tonight, to feel the hate, to feel all the passion It's gonna make you move from side to side, lose control and don't ask why, and for the moment just feel happy Come on and dance the night away Rala boom, 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 se baila boom, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres bailar con pasión Tienes siempre que cantar esta canción Si tú quieres bailar con pasión ¡Elela! 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 ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres bailar con pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!